El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Una tormenta casi perfecta fue la que sufrió el mercado de la maquinaria agrícola argentina dentro del mercado doméstico durante el 2023. Caída en la producción de granos, la falta de créditos competitivos e incertidumbre económica fueron las claves para que la maquinaria agrícola dentro del segmento de los equipos autopropulsados como son los tractores, las cosechadoras y las pulverizadoras cayeran alrededor de un 9,2% respecto a lo comercializado en el año 2022. Si hacemos una análisis rubro por rubro veremos que en las cosechadoras se vendieron el año pasado 595 unidades lo que significó una caída del 24,1%. Tractores que sigue siendo el segmento de mayor demanda y también el de mayor comercialización en el país absorbió 5.888 unidades lo que significó una caída del 5,7% y el último son las pulverizadoras que cayeron un 23,3% para ser un total de 552 unidades. Dentro de esta foto que están marcando las estadísticas hay también una película sobre la que se ha movido el mercado de la maquinaria agrícola y tiene que ver con las provincias que han absorbido esta maquinaria agrícola. En el caso de Córdoba la participación en el año pasado cayó al 20% teniendo en cuenta que en el 2022 la participación de Córdoba dentro de este mercado era del 22%. Quienes absorbieron esta caída que tuvo Córdoba en cuanto a lo que fue su participación en el mercado provincias como Chaco y Santiago del Estero fueron las que absorbieron mayor patentamiento tanto en tractores, cosechadoras como en pulverizadoras. ¿Qué puede pasar con la perspectiva para este año? Es que el desempeño que está teniendo la soja y el maíz en los lotes se traduzca en una mayor cosecha para eso Expo Agro que será a comienzos de marzo será la primera prueba que tendrá el mercado para ver la tendencia para este año. Gracias por ver el video.